Gracias a la gente que me va a estar acompañando en este video en vivo. Estoy en el Tlacuache por segundo día consecutivo. Este va a ser el último de dos videos que estábamos haciendo. Estamos aquí donde venden molcajetes. Oye, esta es piedra que la traen de aquí mismo, ¿verdad? De aquí mismo me habían dicho que había un... pues es que no sé cómo le llaman al lugar. ¿Cómo le dicen? ¿Una... qué será? Mina. Una mina de piedra, de esta piedra especial. Cuando ustedes vengan aquí al Tlacuache a visitar al Santo Niño del Tlacuache, pueden encontrar estos molcajetes. Justito hagan de cuenta la tienda que está aquí luego luego enfrente de la Capilla del Niño. Pero me gustaría que nos dijeran algunos precios para que la gente se vaya dando idea. Porque luego me han dicho que se quieren llevar allá, por ejemplo, para Cualcomán. O no sé si hasta Estados Unidos les dejen pasar. Pero más o menos en cuánto los tiene. ¿Cómo este grandote? ¿En cuánto anda este grande? Mil pesos. Mil pesitos. Fíjese, usted se puede llevar una licuadorzota hasta allá, pero tiene otros precios como este de corazón que también está bonito. ¿Cómo en cuánto los anda dando? Doscientos. Doscientos. ¿Y los más estos? ¿Cómo estos? Dos cincuenta, tres cincuenta, o sea, de repente. Varía el precio de lo que quiera la gente. Los más chiquititos, ¿desde cuánto los tiene? Cincuenta, ochenta, cien. Ah, pues está muy bien. ¿Aquí los fabrican o se los traen ya hechos a ustedes? O sea, aquí en esta casa ustedes los fabrican. No. ¿No? Pero de aquí las familias sí. Ah, bueno, pues ya saben, cuando quieran aquí se vienen. Y por aquí los pueden comprar. Los molcajetes tienen muchos. Ahorita ya metió porque pues ya es hora, ¿verdad? De que recoja. Voy a pasar por acá para ya salirme. Ahorita les voy a mostrar directo. Gracias, buenas noches. Ahorita les voy a mostrar acá directo en la capilla. Donde voy a, donde voy a, ay, permiso. Donde voy a seguir grabando. Miren, esta es la tienda que les digo. Aquí ustedes vienen. Acá me estaban preguntando por esta. ¿Cuánto me dijo la cabeza? Tres cincuenta. Tres cincuenta para la gente que me estaba preguntando por esta cabeza de vaca ya en Estados Unidos. Tres cincuenta cuesta esta. Ya si ustedes quieren otra, pues se pueden llevar un recorrido. Estoy acá esta noche en el Tlacuache. Que faltan, pues que serán dos días para la fiesta. Pero, bueno, este año no va a haber. Aquí es donde les estaba diciendo. En esta tienda. Faltan dos días nada más para que sea seis de enero. A pesar de todo lo que se hizo, todo lo que se planeó. Bueno, se ejecutó, pero no fiesta por la pandemia debido a eso no va a haber. Por aquí vemos ya, yo les digo cuelgas. Hay gente que les dice flores. No sé ustedes cómo les digan. Si ya están aquí listas para recibir a todos los visitantes que se van a dar cita. Les recuerdo que va a estar cerrado los próximos cinco y seis de enero. Y si usted piensa venir, ya sea mañana o pasado mañana, por favor ponga atención porque la Capilla sierra siete treinta de la noche más o menos. Si ustedes vienen, ya sea caminando, vienen en autobús o vienen en algún tipo de viaje especial que hagan. Bueno, para que vayan tomando sus tiempos. Como les digo, cierra siete treinta de la noche más o menos. Es muy importante que traigan cubrebocas. Por supuesto que usen gel antibacterial y que tengan todas las medidas. Aquí al entrar, ahorita voy a ver con estas familias que están ingresando. Por ahí vamos a ver dónde están dispuestos los geles antibacteriales. El cubrebocas, pues por supuesto, ustedes ya lo traen, ya lo portan. Aquí vemos también este arreglo de flores que hoy pusieron. Se puso con algo de tiempo. Sobre todo porque... Sobre todo porque como se adelantó la fecha de la celebración. A ver, voy a guardar un poquito de silencio. Como se adelantó la fecha de la celebración, pues fue importante que se pusiera con un poquito más de anticipación. Cuando ustedes vengan, por ejemplo, van a poder encontrar estos letreros. Así que es importante el uso del cubrebocas, gel antibacterial. La gente sigue viniendo. Ahí está algo de la... A ver si se desenfoca un poquito más. Voy a guardar un poquito de silencio mientras grabo aquí en el interior y ahorita les sigo contando. Les quiero mostrar que... ¿Se acuerdan que hace un tiempo nosotros estuvimos por aquí y trajimos este que ustedes pueden ver con muchas de sus peticiones? Bueno, aquí se pusieron algunas. Otras más se pusieron ahí en la parte de atrás. Voy a ver si está encendido. Si no está encendido, pues no voy a poder mostrarles. Pero les quiero mostrar que ahí lo pusimos. Bueno, incluso se los había mostrado en un video anterior. Voy a guardar silencio mientras paso aquí para mostrarles un poquito. Voy a guardar silencio. Gracias. 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 Amigo de acá cómo está esta nochecita. todos los planes se habían si habían hecho conforme a los otros años, incluso este año la fiesta, dividiendo, días los amigos porque usted saben que luego yo me entero de algunas cosas antes que mucha gente y que ya estaba la banda contratada ya no recuerdo el nombre de la banda sinceramente ahorita voy a preguntar que Banda iba a ser pero ya me habían dado el nombre de la banda ya me habían dado el nombre de todo lo que iba a haber en estos días, creo que por ahí sí se los di a conocer, sin embargo, debido a todo este tema de la pandemia que ustedes ya saben, ya no se pudo ejecutar, desafortunadamente para toda la gente que viene la noticia se dio apenas hace unos días por parte de las autoridades del gobierno de Pénjamo del gobierno municipal, sobre que ya no iba a haber esta celebración no sé si ya, ahora que pase la pandemia, esperamos que todo se pueda retomar pues ya les comenté que no, ya les dije que había por ahí un problemita ¿cómo cuánto tiempo se llevó la organización, tu tío, o las personas que estaban encargadas del espacio? o el que nos diga bien, aquí nosotros seguimos grabando todo esto es un trabajo que lleva mucho tiempo, sin embargo, debido a la pandemia pues se complicaron las cosas yo les sigo haciendo y diciendo que si ustedes van a venir para acá, se traigan mínimo las medidas básicas de prevención por supuesto el cubrebocas es súper fundamental, gel antibacterial al entrar, pónganse si presentan algún síntoma, es mejor que yo les recomiendo que no vengan y bueno, que tengan en cuenta que el espacio, aquí la capilla está abierta hasta las 7.30 de la noche si no me equivoco, 7.30 más o menos, va a estar abierto, cierra los próximos 5 y 6 de enero no va a estar abierto pero bueno, si ustedes llegan a venir, ay este piso está un poquito resbaloso este piso está un poquito resbaloso, se ve bonito pero no sé qué tan conveniente sea para para las señoras de la tercera edad que vienen a visitar al santo niño perdido del Tlacuache está muy bonita la noche, no hace frío, no hay puestos, no se permitió la instalación si ustedes vienen en el día, por ejemplo, como ayer que lo vieron, ayer en el día sí había pero ahorita pues ya no hay, pero si ustedes llegan a venir, sepan que sí hay comida se pone de este otro lado, de aquel lado por donde va la camioneta, a ver si se alcanza a ver aquel lado donde va la camioneta, a ver le voy a poner un poquito más de ahí por ahí donde va aquella camioneta dando vuelta todo eso se pone en puestos de comida por si ustedes piensan venir acá al Tlacuache ahí pueden comer, ayer nosotros nos comimos unas gorditas me parece que eran unas gorditas las que nos comimos entonces se iban a encontrar gorditas, molcajetes, juguetes artesanales por allá vimos a la entrada que se estaba poniendo un puesto pero fuera de eso, así en grande, en grande la fiesta pues no se pudo realizar este año ¿qué banda es la que iban a traer para este año? la banda Bocanera, la verdad, me habían comentado que la iban a traer pero ustedes ya saben el tema de la pandemia pues no lo permitió vamos a esperar para los siguientes años le preguntaba que si más o menos como cuánto tiempo se llevó todo esto la gente cómo participó, cómo vio usted no pues el arreglo lo que es flora, flores flores y todo eso empezamos en el 22 que se dio una parte empezamos a trabajar con el 26 de diciembre ok y esto, todo esto de los papeles pues también todo para que quedara listo pero pues hace unos días le decía yo a la gente que el gobierno informó que no se iba a poder realizar por el tema de la pandemia pero primero Dios habrá más días para celebrar sí, el 7 se cerrará el 5 y el 6 pero el 7 se abrirá nuevamente el 7 nuevamente va a estar abierto no se contempla ningún tipo de actividad especial ¿verdad? no todo está cancelado por este tema hasta el próximo año que ya esperemos como usted el próximo año que todo se cambie ¿a qué hora están cerrando la capilla más o menos entre estos días? a las 8, 8 y media o sea que es muy buena hora para la gente que viene ya sea a pie o viene que los traen ahorita en taxi como estábamos viendo entonces 8, 8 y media más o menos ¿verdad? bien, bueno pues muchísimas gracias vamos a nosotros a terminar por aquí el video gracias a ustedes también que nos acompañaron y bueno ya saben la capilla está cerrando como 8 y media más o menos de la noche para si ustedes gustan venir, visitar al Santo Niño 5 y 6 no va a estar abierto pero pueden hacerlo por anticipación todavía mañana y a partir del 7 pues todavía con más tiempo muchas gracias y nos vamos a estar viendo en la siguiente a ver aquí vamos a darle a usted le da el mensaje mejor pongase a ver aquí hay mérito pongase usted estoy aquí con uno de los encargados principales y quiere darles un mensaje a todas las personas que nos acompañan aquí en México y en Estados Unidos si no pues no queda más que agradecerles que a todos los pederinos que nos han apoyado que pues ya que todo esto que se ha hecho ellos son los que nos están ayudando y pues a los que damos las gracias pues de que nos ayudaron y nos dejaron solos y esperemos que no nos abandonen pues que nos sigan ayudando porque ahora sí que el tiempo depende de ellos y algo muy bonito es que el dinero de la gente que viene o las aportaciones se queda para la misma fiesta del niño que no hay por ahí que se tergiversen y algunas cosas como que se pierde transparente si la fiesta se hace la fiesta la hacen los peregrinos se hace con lo de ellos lo de aquí se pone muy poquito pero ellos solo se ponen la mayor parte las aportaciones las dejan en la limosna las dan en algún ¿cómo se hace? las ponen en las alcancías y ahí pueden tener la garantía de que el dinero se hace incluso para mejoras de activismo del espacio porque vemos que todo está bastante bien está bastante limpio está bastante acondicionado ya vimos también los arreglos ayer nos comentaba que por ahí ustedes en su ingenio habían traído algunas ideas también de algunas capillas de Jalisco me estaban comentando ayer si eso lo tenemos gracias al doctor Gonzalo Duarte que fue el que nos trajo esa imagen y pues la copiamos ahí media copiada medio se parece pero ahí está pues quedó bastante bien muchísimas felicidades que bueno que que sigan trabajando en beneficio del niño para la gente que va a venir a visitarlo y pues a los peregrinos como dice gracias verdad por su aportación gracias que nos están apoyando y que nos dejen de apoyar porque ahora sí que el templo depende de ellos bueno ¿su nombre por favor me lo puede decir? mi nombre es Diego Rincón Alcalá Diego Rincón Alcalá que es organizador principal aquí y ahorita que está al frente de todo este proyecto y este año ya para el próximo a lo mejor ya está otra persona pero de todas maneras muchas gracias esperemos que usted bueno pues muchas gracias Diego ahí quedó entonces les agradezco a todos los que nos vayan a estar acompañando ya lo escucharon ustedes gracias a los peregrinos la gente que viene de otros lados la gente de aquí mismo también que se ha sumado les agradecemos si van a venir tomen sus debidas precauciones muchísimas gracias y nos vamos a estar viendo entonces en otro video thank you very much y nos vemos en el próximo video ndo le ¿vale? 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 Gracias.